bien muchachos ya estamos en directo vamos a empezar a esperar a los demás vamos a ver si ya vienen que ahorita estaba haciendo este un directo traté de hacer un directo pero no puedo no sé usar este la otra aplicación estoy grabando vete para tu cuarto bien vamos a ver si están en el otro directo o qué pex este a ver que si hay cuatro espectadores rey también ok vamos a ver quiénes están aunque ya están en el otro directo es lo bueno porque el otro directo salió todo un desastre de hecho vamos a evitarlo y lo vamos a borrar ya que pues les digo está muy feo saludito para carenzuela para joshua ramos para witz o witz or pro para paloma bueno ya están llegando mucha gente se está bien eso está excelente vamos a quitar esta cochinada privado ahí está y ya vamos a quitar el otro directo ya está fuera técnicamente porque era de una aplicación que no se usara aún muy bien pero según que va a quitar el lag de los directo sale entonces si cuando subo que carajo a ver ahí me falta para tener kitsuna neón ya tengo los cuatro bueno ahorita en el vídeo lo vamos a estar creciendo porque yo aún todavía no lo termino técnicamente este pues se han tardado un poquitito los que nos están ayudando a crecerlo entonces pues nada viendo directo y jugando roblox bien vayamos a unirnos a games que games nos va a prestar un kitsune ya que les digo que pues me quedaron un poquitico mal y pues nada necesitamos hacerlo en este vídeo y vamos a estarlo creciendo de hecho voy a cerrar las otras ventanas porque pues no quiero que se vea tan largo al directo y bueno vamos a compartir ya la pestaña esta de de roblox ahorita no voy a usar la webcam porque la verdad me cambió ahorita del lugar donde grababa yo y pues no sé cómo se vea la verdad ahí les va y la estamos compartir compartiendo ya esta cosa y te amo que pedo a poco dice que regresó a roblox este rollo es un vicio que no puedes dejar es como la droga bien vamos a estar ya acá este en roblox vamos a ver qué tanto podemos hacer dice fermín dice que me das por llena que se monta y vuela y ya no se consigue bueno ya tengo tres llenas una es montable así que dudo que quiera hacer un trade este súper guau porque pues ya lo tenemos venga ya entonces vamos este a darle vamos a estar ya en adopt me vamos a ver qué tanto nos va vamos a ver qué tan la se ve quiero quiero ir a checar eso bien pues no se ve muy muy la que ustedes díganme si se ven si se ven demasiado la verdad yo lo veo un poquito bien lo un poquito mejor ya que se ve todo y cambié el internet ahorita ya no estamos con el internet de siempre vamos a ver aquí o no ahí está aquí vamos a estar creciendo ahorita ya se ha molido a dijimos que los kitsunes es cierto este voy a hacer teletransportación a games para pues el kitsune anne juega roblox un saludito me está pidiendo y un saludo este única guay un saludo dice hasta acá se mira esa calidad bien este ahorita está yendo un poquito menos la creo no lanza de un dragón que monta por un perro azul sin pociones y un reno café sin pociones creo que pues gana no está está no es que no sé bro creo que pierdes pero por muy poco no hagan ese ruido esté bien vamos a ver encendemos esto al caramelo lo voy a botar de la casa patadas ah sí es cierto íbamos a a ir con games games tiene el kitsune que necesitamos para hacerle un neón este permítanme lanza voy contigo bien no sé dónde cuernos está me imagino que está ya en la cueva de neón pero dijo que su pet no estaba completamente crecido entonces qué carajo r p f un salud y yo cómo andas de hecho vamos a poner a ver lanza a las preguntas cuando terminas de ser el kitsune si las preguntas después de que termine ok esta vez también nos podemos ir hasta las 3 de la mañana no pasa nada venga vamos a ver al games nombre games lo tienes en adulto joven perro a ver que pasó bien a ver si alguien tiene un kitsune crecido por favor que venga a mi servidor porque necesitamos un kitsune nada más prestado ya que el mío este me lo tienen creciendo y aún no acaban nada más que pues bueno pues nada me quedaron un poquito mal este pana vas a ocupar ayuda creciendo los kitsunes me falta uno nada más me falta uno porque que pues no me lo han pasado según que no hay luz que no tienen luz y por eso no me lo pueden pasar hoy que hasta mañana pero ya teníamos la miniatura hecha y ya había yo avisado que íbamos a hacer este un directo crece con los kitsunes ya de neón sale nada más por eso estoy acá bailando jurassic park un saludo y para vos ahorita no he dormido tengo un sueño que me voy a morir planza algún día subirás anime fighting simulator si lo voy a subir creo pero es que no lo entiendo bien un saludo para caramelo que pues como ya sabrán es este brother con esa cara de guapo que aparece en la pantalla bien sigamos este wixor pro bueno de este brother me hizo ropa claro que si me gustó este carenzuela un saludito para carenzuela rpkf creo que te llamas un saludito no r-p-f son sobres tengo un poquito de de estupidez ahorita en el cerebro este yo si pedir saludos y me saluda bueno te saludo nada más por mi costumbre este lanza yo te puedo ayudar te gustó la ropa iré a bañarme regreso rápido un saludito para Joshua Ramos y bueno vamos a ver que tanto está pasando acá en el en el en el lado de mi bien a ver tienes este brother guille vale ahí está estamos en directo y ahora vamos a ver que tanto vamos a estar haciendo bueno games dice que lo va a crecer es el fr el que vuela y monta y pues nada vamos a esperar a que crezca creo que se va a tardar como una media hora una hora y creciendo esa fe y bueno creo que el video lo hubiera hecho un poquito más tarde pero es que ya son las nueve brother yo el directo lo iba a hacer a las y me dices no manches brother que son las nueve cuarenta y tres bueno lanza me manda solid desde adopt me ya me uní a ti pero quiero ser tu amiga es que estoy lleno si no si si te mandaría la solicitud sin problemas dice lanza algún día sur ya final to freddy tal vez tal vez no estoy seguro lanza iré a cenar vengo de volada ok está bien no pasa nada andy juega me saluda un saludito para andy juega y está es su canal se llama así tal cual y se los voy a poner ahí en la pantalla para que vayan y se suscriban si quieren sale bueno ahorita no sé qué carajo voy a decir un saludito para carenzuela que aquí anda un saludito para quien es este brother a veres mario bromista un saludito para mario bromista para caramelo para guille y para velociraptor gamer que es este brother es with sorpros se llama aquí en youtube y bien vamos a hay jaimito que ahí anda ahí anda bailando como payaso bien vamos a sacar las vacas que también necesito hacer la vaca meganeón para el directo de mañana sale tenemos el adulto joven adulto joven creo que tengo una crecida completamente sí y me quedan dos recién nacidas pero creo que alguien está ayudando bien el kitsune va más lento que mi abuelita y bueno ¿sabes qué? creo que vamos a ir a vamos a ir aquí arriba y vamos a ver si alguien tiene un kitsune crecido y le vamos a tradear el de nosotros ¿sale? o le vamos a ofrecer un trade bueno un trade chido un trade todo cool para que no lo pueda rechazar antes vengo del directo sí sí te voy a mandar soli pero de familia porque no tengo espacio no tengo nada de espacio y así también me puedes encontrar sale dice que en el anime me puedes enseñar bueno pues creo que básicamente es como el de dragon ball no estoy seguro pero bueno no pasa nada está bien ahí luego lo pruebo y te aviso dice que juega el de construye un bote hacia el tesoro bueno este lo voy a jugar al rato sale sale bien vamos a revisar esto vamos a revisar si alguien tiene un kitsune crecido para hacerle el trade que dice perdón si no me digo no pasa nada no pasa nada bien vámonos a buscar a ver tú no tienes un kitsune no tú bien vamos a buscar creo que todos ahorita no hay nadie aquí en el centro porque están encampando quiero creer eso entonces vámonos por allá a ver vámonos por allá ah sí ya está ya llegamos al campamento sólo nos falta que llegue la vaquita que tenemos de mascota no hay nadie brother qué pedo no hay nadie pues cuánta gente tiene este servidor que está muy vacío pues si tiene mucha gente bien no sé a ver regalo kitsune el primero que viene me dan uno al 10 a ver nada más vamos a ver si tiene kitsune crecido para poder cambiárselo por uno que tiene el games ahí creo que tiene pre adolescentes no estoy seguro vamos a ir a revisar vamos a checar bien eso ah dónde está mi vaquita dime que si está campando todavía pre adolescente ahí está mi vaquita ya terminó de sí a ver a ver a ver vamos vamos nada más a ver si tiene kitsune no es que quiero que me lo regale quiero cambiárselo y si tiene kitsune quiero solo espero que de verdad lo tenga crecido si no voy a explotar a ver quién eres quién eres quién eres quién eres quién eres creo que eres este ridículo de esta casa a ver pues dime que es el maldito kitsune no estoy leyendo ahorita comentarios porque pues estoy acá buscando el kitsune que me falta y esa canción tiene derechos de autor maldita sea no maldita sea maldita sea maldita sea chingüetes es adolescente brother bien bueno bueno vámonos ya porque pues críquera lanza están haciendo spam a ver vamos a ver quién es ángel quién es ángel quién es ángel hashtag voces gay lanza me dijo que le dijera quién lo tenía crecido pero quién es este brother dice lanza a ver qué quieres que te cuida una pet que dan por kitsune crecido que acá dice ahorita no joven bien a ver quieres que te cuida una pet a ver este vamos a darle esta carita feliz y a ver quién es ángel a ver quién es ángel bueno no tiene no hay nadie con ese nombre de tubos este entonces hay alguien tiene son he crecido a ver carajo que nadie tiene un kitsune crecido en serio a ver acá anda mi admin no sé qué cuerdos están haciendo acá cuando se supone que estamos en directo no yo pero adolescente no no me sirven adolescentes ya lo tenemos adulto joven y me da una hueva crecerlo pero horrible a ver vamos a ver dime que dime que tienes alguno crecido completamente no es adolescente qué asco no 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 necesito uno crecido completamente si no me voy a suicidar entonces lanza invítame a tu familia espérame espérate invitamos a la familia ahí está ahora vamos a revisar qué tanto están diciendo a ver ok 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 ya 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 andy juega que tiene bueno ya lanza bueno no sé por qué carajo se están matando ahí este igual pues andy está en todo su derecho de enojarse porque pues el spam yo si me enojaría me enojaría si fuera pues spam malo no pero en este caso pues es vos ya todos lo conocen saben que es gay entonces no pasa nada no es cierto vos no es eso pero pues así le decimos jugando no bien entonces ahorita vamos a revisar en la escuela en la escuela vamos a ver si lanza no se te olvide decir que yo te hice la portada cierto ya games games uno me hizo la portada lo que es la imagen que están viendo ahí cada que van a meterse al directo la imagen que dice kitsune en directo la hizo games también me hizo la portada la la imagen de mañana el de la vaca que ya la quiero ver quiero ver cómo se ve también me la hizo games ya que pues dice oye no tengo mucho trabajo te voy a hacer unas miniaturas y bueno yo ahí le di unos robux para que las hiciera y bueno ahí está lanza me regalos a un animal de cualquiera después de que haga todas mis mascotas mega neón las que tengo repetidas ya voy a regalar las demás porque he visto que dicen no es que se llena el inventario y ya no puedes tener más pets y yo dije lol que pedo como es posible bien ahí games dice hola buenas noches literal son buenas noches yo siempre digo buenas noches así sea de día si sea de madrugada digo buenas noches porque pues porque soy todo un dios bien a ver bueno llegó el mai este mai tu novio voz te está viendo desde desde el directo este lanza qué opinas de lgb no no me pidan opiniones de eso porque eso es un poco más de cada quien más de cómo lo ven y la verdad no me quiero meter en polémicas así que vamos a dejarlo como de que no no opino nada sale dice hola me suscribí cuando marlene y briseida 7 pero cuando la conocí o cuando opinamos de nuestros canales este este admin dónde se va pero yo tengo el kitsune crecido pero no estoy en el server pero qué me das por él para meterme en el server mmm bien a ver dónde está games dónde está games games dónde estás perro a ver a ver dónde estará games a ver un saludo para la chiquilla esta cana aquí no se llama o aops bueno un saludo para ella está bien raro su nombre no su me bien pues de que te voy a dar otro kitsune por el kitsune ya crecido te lo voy a dar pero alguna que otra cosa este deja voy a checar voy a revisar este necesito también las manzanas doradas es que estoy creciendo las vacas ya les digo total a ver vamos a revisar aquí es es júnior bien a ver ahorita te voy a te voy a explicar lo que podemos hacer tu este ángel ahorita te voy a explicar qué podemos hacer se me ocurre un plan ya que pues el kitsune que te podemos cambiar ahorita en este momento pues es demasiado pequeño la verdad no vale la pena cambiarlo pero ahorita te digo el plan sale ahorita deja nada más una manzana dorada déjenme darle de comer a mi vaquita brother se me va a pasar la tarea y me voy a enojar porque pues estoy creciendo las vacas y aparte crecen con una maldita lentitud dar de comer ahí está ya ahora sí amontonense todo lo que quieran a ver no 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 a ver dónde estás lanza no te muevas ahí está invitamos a la familia invitamos a la familia acá también y a ver qué dices tú no sé qué carajo estás diciendo pero bueno a ver lanza soy fan si te acabo de conocer tú eres la de la fiesta ya dicen que son fans santo dios pero bueno está bien no pasa nada con que estén viendo mi directo todo bien todo correcto y yo que me alegro diría el auron a ver no voto vamos a ver qué estás tratando de tradearnos ya que no manches brother qué es eso yo quería yo quiero o sea yo ahorita lo que estoy buscando es un kitsune y bien vamos a ver te puedo dar a ver es que no sé qué darte no sé qué darte no sé qué darte a ver dejen de mandarme por favor bien te puedo dar un kitsune junior y te puedo dar una patineta naranja neón pero sería como prestarlo porque el día de mañana te puedo volver a devolver te puedo devolver tu pet sale ahorita nada más la quiero por el video o sea mi amiga que me creció la mascota ya la tiene crecida pero como está una tormenta grandísima ahorita no tiene luz entonces no me puede devolver mi mascota sale entonces sólo sería como un préstamo y para que vieras que pues no te voy a estafar me entiendes sería nada más eso sería nada más para el directo y ya mañana te devolvería tu mascota y tú me devolverías pues la patineta neón no o sea pero bueno si quieres si no pues igual te puedo cambiar la patineta neón y el kitsune si quieres no pasa absolutamente nada sale qué carajo quién me dio un emu yo estoy creciendo mi vaca bien tranquila y me dan una un emu de emos tengo como 15 mil aparte chan 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 vacas vacas es esta no se me pasó la tarea carajo bien a ver no se me suban encima gracias ya 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 a ver necesito quitar todo esto porque no me dejan en paz cambio el pet a esa para que tengas tu neón si eso estoy tratando de hacer eh dice daniel que si tengo lag es que se ve un poquito lag por dos cosas porque pues porque estamos en directo y jugando al mismo tiempo y porque pues será porque hay como 50 gente siguiéndome y por eso básicamente se ve lag creo quiero creer que es por eso si no es que pues esto está bien cagado la verdad bien vamos a checar vamos a revisar vamos a poner esto aquí vamos a ponerlo aquí así y bueno ahora vamos a revisar si está todavía acá este brother no te estoy preguntando cheprieto dice los ahí se andan peleando el admin y el otro payaso bueno si te digo que si te digo que es que son unos dioses no bueno julie roblox un saludito para julie roblox dudo que esté todavía aquí bueno si si está todavía aquí lanzamos la idea de crecer tu vaca zorra es que ya casi no juego porque me aburro yo sola sale dice pero tú estás jugando bien o solo se ve así el directo no 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 yo estoy jugando eh más o menos ahí sí ya no te puedo decir que estoy jugando bien porque la verdad que si me va un poquito lag cuando se me junta la gente este pero ahorita creo que el directo se ve un poquito más lag y luego ahí está mi abuelita gritando como retrasada también o sea si es que me das un no te muevas ahí está hay también mi mando que mi ratón no funciona no funciona bien tiene un poquito y también de como que de retraso me das una rata de oro neón hoy el otro payaso graciosísimo no bájate que estás haciendo en mi espalda no me gusta tener niños en la espalda ahí está no me gusta tener niños en la espalda porque no sé no me dejan este revisar lo de esta cosa por ejemplo bueno pues también es también que estresa tener un bebé en la espalda según yo no bien ahora vamos a ver qué tanto están diciendo dice de hecho aburre un poco el roblox ando jugando en play sale saludos a tu abuela y anda graciosa este me das cuatro hemos solicitamos a vos vale bueno que mi play ahí anda todavía con que la mate en el juego del ninja pero pues es que de eso se trata el juego de hacer más kills y pues tema travesas te y obviamente dije de aquí soy vamos a darle a ver o la lanza lanza tienes por un neón sólo lo tengo mega neón bien ahora no no se me suben encima brother bien a ver qué carajo está pasando aquí a ver qué quiero sumitar la familia lo invitamos lanza tienes loro quieres que te regale algo no porque me están dando cosas maldita sea yo estoy un poquito así como que me has estupidez no que a ver que mi mando está dejando de funcionar y me está yendo un poquito lag por qué porque pues está todo el gentío aquí ¿Qué prefieres? ¿Escoba o trapeador? Bueno, prefiero la escoba Pana, preguntarte por qué eso está en el botón Bien, ahí no sé por qué me hace No sé por qué leo esos mensajes de Majin Gagi Y del boss, y es que voy a tomar soda Lanza, ¿tú regalas petsu cosas? Bueno, todavía no regalo nada, la verdad Bueno, sí, regalo Anoche regalé un panda rojo neón que montaba Pero porque, pues, la chica era nueva No me pidió nada Al contrario, me estaba ayudando sin que la conociera yo Pues buena amiga, la verdad Y pues, me dio cosita que nada más tenía un Robin De hecho, sí, solo tenía un Robin Me mostró todo, donde estaba empezando a jugar apenas Y pues, bueno, le di eso Dice, caramelo Jailbreak o el de los ninjas Prefiero Jailbreak porque fue mi primer juego de Roblox que jugué Dice, me salí del server para que entre alguien más Dice, Majin Gagi, me salí Ya alguien más puede entrar Lanza, ¿qué me das por una estrecha de mar? Ocupo un buen pet para tradear Dice, ¿qué me das por una estrecha de mar? No lo sé, a ver, vamos a ver Ofrezcanme trades por mis mascotas legendarias neón A ver, vamos a ver qué me van a ofrecer por eso Sé que es poco, discúlpenla, pobreza No, no es cierto Y pues nada, ahí ofrezcan ustedes Tengo esas mascotas neón legendarias Díganme que me pueden ofrecer Tengo el dragón de mega neón Y ahí, a ver, a ver qué me dan Dice, sí, sí tengo mi perfil abierto Cualquiera que me esté siguiendo Cualquiera que me esté siguiendo se puede unir a mí Y hace un par de días, cumplió años Y yo no pude hacer directo Aunque, pues, dice puras pendejadas Como ahorita mismo en el chat Pero bueno, no pasa nada Y feliz cumpleaños Que cumplas más Ya que te ves más anciana que nada Y pues más nada La verdad, este Pues espero que te mueras Nada, no es cierto La verdad, no Dice, lanza que te doy por tu loro normal No tengo loros normales Lanza, te traigo el kitsune Es que ya tengo los cuatro kitsunes De hecho, hasta me sabraba uno Pero lo estuve cambiando ahí, creo ¡Ah! A ver, ¿qué pasó? A ver, trade Dice Que haga un trade Vamos a ver qué trade me vas a ofrecer, brother Adulto joven Es el de games No, no, no ¿Qué carajo? ¿Qué es eso? Yo no quiero eso Yo para qué lo quiero Hágase falla, compa Ah, cierto, mi vaca Hay que cuidarla, cierto Se me estaba olvidando De tantas estupideces Que le dijo ahorita a Erika De su feliz cumpleaños Se me estaba olvidando Que tengo una vaca Que tengo que cuidar Y pues nada Dice Lanza, te doy a Félix Por ochocientos robux Y Félix es mío Gracioso Dice ¿Te gustan las caras que hago? Bueno, me gusta Aprender a hacer las carillas Lanza Voy a lorar Ok, ponte a lorar No sé qué es eso Este Ya después te paso al Golden Egg Para que lo abres en tu envío Y depende de lo que sabe Ahí tú Que ofréceme por el sale Este Lanza Que tú doy por el lodo Que tienes Mi Mi loro es neón No creo cambiarlo Oye Lanza No me da la opción De unirse Es que tienes que seguirme Primero Tienes que seguirme En mi perfil Y ya te puedes unir Lo puse Para asegurarme De que me conozcan Y que me sigan Porque hay gente Que nada más se mete Y me dice Oye, es que soy un fan Regálame cosas Y yo como de que Pues bueno Si eres un fan Pues ya sabrás Que no me gusta tanto regalar Me gusta tanto Que pues participen Y se las ganen ¿Qué pasó? A ver Que le envíe Un trade Pero para ¿Qué quieres un trade? No entiendo La verdad ahorita Y me rechaza el trade No, pues sí No, excelentemente bien Me imagino que No sé No sé para qué quería el trade Pero lo rechazo No, pues Súper genialmente bien Muy bien hecho ese trade Creo que fue el mejor del mundo Me les doy unos aplausos Ahorita que lleguemos a la escuela Voy a aplaudir Por ese mejor trade del mundo Bueno, no es cierto Este Creo que se debe haber equivocado De No manches ¿Por qué me dan cosas? A ver ¿Sabes qué? Para que no digan No, es que Lanza Nomás dice eso Y no sé qué carajo Bueno, vamos a quitar La opción De que me den cosas Quitamos Ahí está Ahí está Y ahora vamos a ver Chan, chan, chan ¿Dónde está mi vaca? Vaca Ah Ahí está Creo que es esa Sí, sí, sí ¿Quién dice que quiere Neones? Yo no cambio mis neones Por las mascotas así O sea, ni por un shadow Cambiaría mis neones O sea, un neón Llegué tarde Llevamos 36 minutos En directo Dice, sí Pero es que soy Medio fan Es que el otro día Recuerdo que te seguí Pero ahí me decía Otra vez seguir Sale Dale Otra vez en seguir Y es cierto Lo que dicen ahí en el chat Por favor Si no has dado Un buen like Al video Dale Un like Este Me ayudarías bastante Ya que me gusta bastante Ver que mis videos Les agradan Y pues Háganmelo saber Con likes Comentarios buenos Y pues toda la cosa ¿No? Tanza La edad De tu Kitsune No La edad del Kitsune Es adulto Joven Ahí está Sí, sí, sí Te quiero mucho ¿Ok? Eso de preferencia No lo digas Y menos si está Lady Porque Lady Es un poquito celosa Y pues la verdad Que luego me va Como en feria A mí O sea Pero bueno No pasa nada Ay Dios santo Me duele Me duele el hombro Y pues más nada A ver Bueno Vámonos por a mi casa Y vamos a leer comentarios Bueno no Vámonos al centro Vámonos ahí al centro Porque en mi casa De por sí Adentro de las casas Hay más lag Y esa es una casa grande Y luego Con 40.700 personas Ahí adentro Pues también es un poco Más difícil ¿No? Bueno ahí anda Games Vean A Games Siempre lo van a reconocer Porque siempre trae Sus alitas de sandía Y me gustan Me gustan sus alitas de sandía Porque yo no he visto A nadie más que las tenga Y pues es Se hace así Como un poquito Más reconocible ¿No? Igual pues yo también Traigo mis alitas rojas Que están bien feas Este Pero bueno Pues He visto que La mayoría de las veces Nada más yo traigo Esas alas Las personas que las compran Es como de que Nada más un rato Y sí Sí claro Aquí está Lady Claro que sí Ya está ahí Toda enojada Toda Que le está dando Un paro cardíaco Dice Lanza cuando termine El directo Te doy a Félix Ya que es tuyo Cuando quieras O sea Félix El grifo neón Te lo estoy prestando No pasa nada Dice el boss Cuenta la leyenda Que lanzas Si yo soy gay Tú me enseñaste Crack Animal Este No puedes jugar Erika Porque Bueno Lamentablemente Como eres una tocino Y pues No entiendes Un huevo De Roblox Me di la libertad De Bueno Pues Nada más Busca mi A ver Erika Nada más Tienes que buscar Este Mi perfil De Roblox Lanza 1454 Si Lady Ese es Pues si Mi novia De Roblox Para quien no lo sepa Este Bien Entonces Nada más tienes que buscar Mi perfil de Roblox Darle a seguirme Y ya te puedes unir a mí Y dice Porfis Manda tu perfil Bueno Majin Gage Por favor Hazme el paro Manda el perfil Por favor ¿Qué te doy por una tortuga FR? Es que no tengo Mascotas legendarias Así Sin que no sean neón Soy medio pobre Lánza Te robé tu vaca Te la estoy cuidando Gracias brother Un saludito para Sparta Aquí anda Para que vean Soy un maestro Respetenme Pequeños cabezas De huevo Me voy a mimir Buenas noches Bueno Yuli Como siempre Yéndase a dormir A las 10 Claro que sí Vale Ahí está mi perfil Majin Gage Ya lo está mandando Mándalo unas 6 veces May Porfa Claro que en tiempos O sea Tomate unos 10 segundos Cada que lo mandes Y bueno Este Vamos a mandar saluditos A todos los que están aquí Ahí está ¿Quién quiere un saludo En directo? Vamos a ver Que ahorita Veo que se están uniendo Más personas Es algo muy sencillo Dice No me gusta Que me piden cosas Y menos cuando no te he conocido bien Bueno un saludito para A ver Irrítanme A ver A ver A ver Tranquilos Cálmense No me devoren No me devoren aquí Ok Un saludito para Witsor Pro Que está viendo el directo Como siempre Un agradecimiento Ya que lo hice Admin en mi grupo de Roblox Un saludito para Ay no te muevas Es Cri No sé qué Cuernos Ahorita te voy a mandar un saludo Con el nombre que tengas Un saludito para Jaimito Que está poniendo Bastantes fans De yo Está poniendo Un saludito para Leila Este me imagino Que es Anne juega Roblox Así te he visto Este Bien Un saludito para Nube Y para su prima Que aquí andan también De hecho creo que Aquí es Nube No sé No estoy seguro Lanza Yo Bueno ya 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 te vi Lánzame regalos Cualquier animal Que tú me quieras regalar Bueno ahorita te regalo Un Roby Ahorita te regalo Un Roby brother Un saludito para Alexandra Un saludito para No te muevas Se van a comer a Lanza Dice Para Annie Quiero que A ver ¿Quién es ella? No No la conozco Un saludito para Annie Un saludito para 828 No sé quién eres Tienes un nombre muy extraño Un saludito para Esta chiquilla que anda Vestida de rosa ¿Cómo te llamas? La que está diciendo Yo, 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 yo Un saludito para ¿Dónde estás brother? Ahí estás No Ya dejen de ponerte yo A ver Calma Tranquilas Un saludito para Elisa Se llama Elisa Bien Un saludito para Elisa La chiquita es La chiquita La chiquilla esta de rosa Se escuchó muy extraño La chiquilla esta de rosa Que anda aquí Y un saludito para ¿Dónde estás brother? A ver Scree Scree Jokes Un saludito para Scree Jokes Ok Scree Jokes Es un nombre demasiado peculiar Demasiado extraño La verdad Pero bueno Está cool La verdad Se escucha como una banda de rock Se escucha muy bien Este Se llama Hola Bueno no No es cierto Un saludito para Scree Jokes Un saludito pues para ella Y pues para Keila Creo que se llama Sí Keila se llama Me gusta de hecho su nombre Es muy bonito Alex Alex Se acaba de incorporar Y es lo bueno Porque ese brother Es uno de mis mejores Suscriptores y amigos De Roblox La verdad Que cuando lo conocí Dije Qué pedo este brother De seguro ni me conoce Y pum Que sí Que sí me conocía De YouTube Y dije No manches Lol Desde ahí Creo que tuve que aprender A reconocer Que si hay gente Que me conoce Y yo no tengo agregados Porque la mayoría De las veces Que ven ahí arriba Y YouTuber Dicen Oye soy tu Por favor Yo como de que What the fuck Te sientes bien brother Te sientes bien Pero bueno ya Total Vamos a dejar Que Game Sigue creciendo Y vamos a leer el chat Un saludito para It's Rom Dice Me saludas Vamos a ponerla En la pantalla Para que vea Que si la pelamos Si le hacemos caso Es que A ver Dice Lanza Ahorita te regalo algo Ella nos dijo A todos Ay Si sabías No te entendí Vamos a jailbreak Para que tu pez explote No lo dudes Casi creo que Si va a explotar Pero bueno Dice Erika Nombreras No es nuestra culpa Que no tengas No te unas Ok Ok Erika no pasa nada Está Les digo Tiene cerebro De una mosca Pero Es buena amiga La verdad A ver Dice Erika A ver su perfil Dale a los tres puntos Seguir Y luego dale al F5 Y ya Técnicamente Si es así de fácil La verdad Es tan fácil Lanza Lanza Bienvenida Jaimito Jaimito Jurásico Tu vaca va a la mitad Salúdame Un saludito para Jaimito Pro Ah no Jaimito Pro no es Ya estoy todo estúpido De verdad que tengo Un poquitito de sueño Pero bueno No pasó nada Prometimos un directo Y vamos a hacer un directo Hasta que crezcamos El maldito Kitsune Lo hagamos neón Y veamos que nos dan Por él ¿Sale? Dice Lanza Ya pasaron 43 minutos Que empezó el directo Va muy rápido Bueno si quieres Le podemos poner pausa Y pues nada Un saludo para Witsora Pro Eh Espérame uno Te quiero Soy tu mayor fan Bueno fans Tengo varios Me han dicho En realidad No sé Que sea Ser un fan Yo no he sido así Como de que Fanático de algo Pero bueno No estoy Déjame darte algo No, no, no No puedo aceptar Regalos Eh Todos hagan spam No me No me explota Voz No pasa nada Sino que Molesta A los que están Escribiendo ¿Por qué? Porque Al tú mandar Tanto mensaje Estás enviando Hacia arriba Los mensajes De la gente Y nada más Están apareciendo Los tuyos Entonces por eso Molesta Básicamente Lánzame regalas Una pet Que sea normal Un saludito A Thalía Calla Un saludito Vamos a ponerlo En la pantalla Imagínate que las vacas Hagan neón Primero que el kitsune No lo dudes Yo creo que sí La verdad Que el kitsune Va más lento Que un viejito Sin piernas Eh Bien ¿Qué dice ahí? Se escuchó muy tétrico Eso, ¿no? Bien, Alex Ah, es nube Sale Yo riendo Yo estaba diciendo A ver ¿Quién de todas estas Era nube? Y pum Que va saliendo Que es ella La que está aquí Enfrente de mí Y pues nada ¿Qué dice? ¿Me regalas cualquier animal? Bueno, vamos a regalarle Algo común Vamos a ver Que tengo 15.853 Creo que tengo Tengo de esas Tengo dingos Tengo bandicoats Tengo pumas Les regalaría pumas Pero ya no salen Igual patos tontos Ya no salen Un gato de las nieves Creo que esos ya no Si salen aún Bien, ahí está Dice Dile a tus subs Que si tienen poción De montar Y dragones Por falanza Es el mejor Te quiero regalar algo Es que si acepto Un regalo Cualquier hater Que vea mi directo Va a decir Bueno, me vale Lo que digan los haters Total, vamos a aceptar Un regalo de ella Igual Los haters Van a hablar Sí o sí De cualquier cosa De cualquier persona Y pues La verdad Este Y pues la verdad Me importa un carajo Lo que opinen mis haters Te rasguñó un gato A ver, ven Chinguetes Ya pasó que a mi hermano Le rasguñó un gato Uno de mis gatos El brazo Permítanme Voy a checarle ahí Qué pasó A ver No te muevas Ojo Me dijeron Un pet El que sea Yo les voy a regalar Los que tengo 853 mil Que son los bandicoots Vean A ver Vamos a regalarle Un huevo roto A ver ¿Pero qué te hizo? ¿Te mordió? No me da un Ay, Fabricio ¿Ya le dijiste a mamá? Sí ¿Qué gatito fue? ¿El gris o el blanco? El gris ¿El gris? Sí Ay, Fabricio Y luego es el que más quiero Bueno, a ver Pues nada Ya no los agarres ¿Sí? Ya no los agarres Ya te echaste alcohol y agüita Y te lavaste con jabón ¿Sí? Bien Pedíle a mamá que estamos grabando Para que no grite Como acostumbra Lanza, soy tu fan ¿Me das algo? Bueno, ahora todos Ahora todos son mis fans Pero bueno No pasa nada Este X de Lanza de Niñero Bien Es mi hermano animal Con Niñero Vamos a revisar Qué tanto están diciendo Sale Tuve acá a la mitad Lanza Qué onda Hostia Que aquí anda Es Es Un saludito para Rubén Así se llama este brother Nombre extraño Un saludito para Caramelo Para Fabricio Ten más cuidado LOL Si te conoce a mi hermano Este brother Eh Ma Yo digo El grupo de tu perfil Eh Venga ya Me das un bandicot Te voy a Te voy a dar Hasta para ser meganeón Creo que bandicot Tengo un montón Lanza Ponme en la pantalla Alguien tiene Loro normal Si los tienen Le doy rata de oro O print Bueno Jaimito Este es mi recomendación Esta es Mi Sugerencia Nadie te va a dar Un loro Eh Por Una rata de oro Porque yo he visto Porque yo he visto Que este Loros Los llegan a cambiar Bueno El loro Eh De neón Lo llegan a cambiar Por un shadow Y algo más O por dos shadow A lo mucho ¿Sale? Permítanme Estoy en directo Señoras Gracias Segunda cosa Este Por lo que te pueden dar Eh Un loro Sería por algo Súper Acá legendario Como alguna Tortuga Y un canguro Por esas cosas Si te pueden llegar A dar un loro Pero la verdad Que pues por una rata de oro Lo dudo bastante Ya que en la tabla Que hicieron Eh Los fans De Adopt Me De valor de mascotas Eh La rata de oro Es de las más bajas ¿Sale? A ver Aquí anda el vato De la bici Aquí anda nube Aquí anda games Bueno Adulto Joven Va muy poco Eh Lleva muy poco El El Kitsune Creo que cuando empezamos El directo Iba aquí en la A Y vean Nada más ha avanzado Unas tres letras Eh Bueno Me quiere dar un re ¿No? Dice Para mi mejor amigo Lanza Bueno Yo no No te tengo de amigos Lastimosamente Pero te puedo agregar Más tarde Pero igual Creo que siento Que es demasiado Esto Bien Vamos a hacer Una pequeña broma ¿Sale? Vamos a hacer esto Vamos a desaparecernos Con la lápida Que de hecho ya tenemos la lápida La cambiamos Dimos nuestra nube por la lápida Entonces vamos a ponernos la lápida Bueno Sí, claro Vengan a gritar aquí en mi cuarto No pasa nada Nos ponemos la lápida Desaparecemos Y vamos a ver si nos encuentran Sale Miren, miren, miren Hostia Que sí me alcanzan a ver Eh Sí me alcanzan a ver Carajo Este Estoy en directo señora Muchas gracias Por gritar Venga ya Entonces Si me alcanzan a ver Yo quería trollar Trolearlos Y pues nada Vamos a ponernos ya otra vez así Y vamos a ver Qué comentarios dicen Vamos a ver Qué tanto dicen Hostia Que sí estoy bien rodeado Eh La verdad La verdad Las cosas como son Vamos a invitar a todos A la familia También A la familia Hostia Que son bastantes Son bastantes Y creo que la mayoría Es como de que No sé quién está ahí Pero vamos a aplastarlo Vamos a hacerlo picadillo Vamos a comérnoslo Es como cuando traes Eh Pues no sé brother No sé qué puedes traer Te podría decir Que traes comida en Venezuela Pero no quiero sonar mal Y aparte no quiero sonar copión Porque pues eso lo dijo Sonic Creo que es como cuando Cuando hay zombies No vean Vean Tiene toda la parvada De zombies a por mí Santo Dios Y The Walking Dead Vean Ok no Este bueno Total Nada más quería llegar aquí Bien Vamos a ver Qué tanto están diciendo acá Eh Dice Te Te ven el nick Ah El nombre Sí es cierto Me ven el nombre Carajo ¿Qué hicieron mientras no estaba? Bueno Hicimos una pachanga Hicimos una pelea Hicimos Este Pues de todo Hicimos una fiesta De seis días Vamos a poner a voz En la pantalla Ya que nunca lo ponemos Y pues bueno Es que está bien feo ¿Cómo no? Nadie Absolutamente nadie Lanza teletransportándose De tanto lag Es que el video Se ve lag La verdad Pero Lanza Quiere ser mi NB Qué pedo Pero si eres hombre ¿Qué te pasa? Bien Vamos a poner esto Vamos a poner esto Nada más porque este brother Se quiere hacer gracioso Entonces vamos a ponerlo Nada más para que salga El Don Comedias 2.0 Y al rato lo matamos Se ven frescas tus cejas Paraguayas Dice Lanzando solito en tu casa Lanza ¿Qué pets crees que salgan primero? ¿Las acuáticas O las jurásicas? Bueno Las acuáticas Llevan más de dos meses sin salir Y ya las habían dicho De que no Que vamos a poner un tiburón Que una estrella de mar Y que por eso habían expandido Lo que es el mar Pues sí El lago Que rodea la isla Y que no sé qué Total No creo nada No creo ya nada Hola Lanza Ya llegó Miyuki Anteriormente Candy Sale Vamos a poner a Candy Aquí en la pantalla Igual Lanza Me sacó De lag Que tiene Es que tiene un lagazo Pero tremendo La verdad Tiene un lagazo Tremendo Lanza es el mejor Por eso te di eso Muchísimas gracias Tú pues Llegas a ser la mejor También A ver Vamos a ver aquí Qué tanto hay Hostia Que no me deja ni caminar Bien Se acaba de agregar Tu amigo Mundo Rosa Vale Se acaba de agregar Una amiga mía Lanza A ver Qué pasó Suscríbete al canal De mi amigo Lanza1454HCM Por favor Ahí haciéndome spam Gracias A ver Mande Por cierto Los que me hagan spam Les voy a recompensar Por alguna cosa No sé Tal vez pueda hacer algún Este concurso De Quien Este Me traiga más suscriptores Imaginen Podemos hacer un concurso De robots Bien Vamos a ver Qué tanto están haciendo aquí Me pueden decir Me pueden explicar Por favor Un saludito para Danielita Locis que ahí anda Así vamos a avisar siempre Que estamos en directo Dice Lanzan al mejor YouTube Todos suscríbanse al canal De lanzan y denle like Y Y hagan que sea su ídolo Bueno no Tampoco quiero tanto Nada más Quiero Pues que vean Mis Mis Este Mis videos Sin más Con eso me pueden ayudar Bastante Ya que queremos Monetizar Y sacar Un poquito ya De ganancias Ya que hemos estado Invirtiendo bastante En lo que son los robots Que estoy regalando Para ustedes ¿Qué tengo que hacer Para que me den robots? ¿Qué tienes que hacer? Ver mis videos Comentar Dar like Y esperar concursos Porque yo casi siempre Hago concursos Y pues eso es todo De hecho Este Les iba a comentar Eh Que La verdad Se me estaba ocurriendo Algo Les iba a decir Que si todos Se pueden Añadir A mi grupo De Facebook Pero bueno Spawn Es el lugar De aparecimiento Sí, sí Obviamente Y el spam Spam Con M Es Que comenten Lo mismo Muchas veces Y spawn Pues es el Carajo Eh Ok Si el directo Se llega A interrumpir Si dejo De transmitir La señal Es que Lleva días Este Lloviendo aquí Lleva mucho tiempo Lloviendo Este Y la verdad Que Ha estado Parpadeando La luz Bastante Y es por Pues por Cortocircuitos ¿No? O sea La verdad Es eso Y si pasa eso Y me quedo Sin compu Bueno Ayúdenme A monetizar Para comprarnos Una computadora Nueva Bien A ver Que dice Recuerden Dar like Suscribirse Y unirse Al grupo De Facebook Porfas Excelente Muy buena Eh Muy buen spam Dice ¿Qué está pasando aquí? Bien Eh ¿Cuánto lleva? Recién llegué Dice Gracias por Dar like Bueno Esta chica es nueva Y está haciendo un spam Tan genial Que me dan ganas De agregarla Inmediatamente Pero es que no tengo Espacio Maldita sea Bueno Un lanzal grupo de lanza Bueno Si alguno de ustedes No sabe cuál es mi grupo De hecho Podemos ir a Roblox Eh Van a mi grupo De Roblox Y ahí mismo Este Aparece Pues A mi grupo de Roblox Y mi perfil de YouTube Básicamente Hay una tormenta en México Así que ya sabe Lanza Ya sabe De qué hablo Yo y Lanza Somos vecinos Claro que no Tú vives en el En el basurero Y yo pues vivo acá En mi castillo O sea Hay diferencias Pero pues en mi castillo Hay cortos circuitos Va a explotar al chorizo Eh ¿Me quieres O no me quieres? Dice Si me conté Si no me contestas Me voy a morir Créditos A la niña De me quieres O no me quieres Vale Que carajo No entendí bien eso Pero vamos a ponerte En la pantalla Ahí Majin Gage Está haciendo Pues su trabajo De admin Muy bien Yo soy admin Del grupo de Roblox Excelentemente bien Porque me hiciste camisas Mai Diré El de su grupo Lanza no manches Me haces sentirme pobre Yo te quiero intercambiar Pets Y dices que no tienes Más que todos Es que es la verdad Brother Mira No te estoy mintiendo Solo tengo los kitsunes Y ya los voy a hacer Neón No miento No tengo por qué mentir Si básicamente No me cuesta nada Decirte no No te voy a cambiar Un carajo Pero mira No hay pets Que no tengan Neón legendarias Sale No hay pets Que no tengan Neón Más que los kitsunes Pero te digo Los voy a hacer Neón ya Lanza Perdóname Perdón Me iré No pasa nada Este Pues yo te añado En un momento En unos ratos Lanza Mi prima Está en directo Conmigo Ok Excelentemente bien Lanza ¿Qué pasó? Coquipan Lanza Que te vaya bien En toda tu vida Adiós Me tengo que Vamos a ponerle así Y qué triste Es que ya se va Porque pues Y estuvo ahí Apoyando mucho Y la verdad Cada que vea el reino Me voy a acordar De Elisa De hecho Le vamos a poner Elisa A uno que tengo aquí Que vuela Le vamos a poner Elisa ¿Dónde estás? Aquí estás Vamos a ponerle Elisa ¿Por qué? Porque pues este reino No me lo regaló nadie Este reino Yo lo tradié Y vamos a ponerle Elisa ¿Sale? Elisa Ay no 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 Así nada más Para que más Ahí está Le ponemos Elisa Y ya nunca nos vamos a olvidar De Elisa La verdad Y bueno Aquí tenemos a Mundo de Rosa Rosita Un saludito para Rosita Piero El Crack ¿Cómo estás Crack? ¿Qué tal Vas con la broma Que te tengo haciendo Desde hace un montón Que te eliminé De amigos Este Pero es una broma Crack Pues tú estabas ahí Poniendo gorro Con la bolita esa De disco Bueno Esto también sigue siendo Una broma ¿No? Bien Así Vamos a quedarnos así Para estar leyendo Todo lo que digan Y acá nos vamos a poner A leer Lanza Creo que ya tienes Todos los animales De Adopt Me Dice ¿Alguna NFR Pero repetida? Creo que no tengo Pero creo que tengo Para hacer alguna Que otra Dice Si no me Sacas en la pantalla Diré tu mayor secreto Bueno No sé cuál es el mayor secreto Que yo tengo Que ustedes saben Nada más Te voy a poner Pero quiero que lo digas La verdad Quiero saber De qué tanto Es ese secreto La verdad Yo no me lo sé Así que quiero saberlo Dice Yo juego Entrego mis tareas Y veo el vivo Bueno yo no hacía tareas Llegué tarde Un poquito tarde Lanza Llegamos a los 31 likes Lanza ¿Quieres que comente Tus secretos? Sí, sí Quiero que lo comenten Quiero saber cuál es el secreto La verdad ¡Ah! ¡Eh! ¡Pale! Yo que te estoy poniendo En el maldito directo Lo vamos a quitar De admin Por gracioso en el maldito Llevamos una hora Con dos minutos En directo Entonces creo que está Demasiado bien Tenemos mucha gente aquí Y creo que estamos Demasiado Demasiado bien Se me hace Un directo bueno Y espero que siga así ¿Sale? Espero que Todo bien Que todo esté Vamos a meternos aquí Y protege tanta gente Lanza Que no entendí Ok, bien Vamos a checar Qué mascotas tengo Por favor No se vengan A la pantalla de acá No se vengan Bien Ahí está Bien Vamos a revisar Qué mascotas me faltan Ya tengo el elefante No sé quién cuernos Me lo dio Creo que lo iba a crecer Pero bueno Ahí Quien sea Nada más avíseme Ahora todos van a decir Que soy el elefante Ya me imagino Bueno, aquí nada Me faltan Las mascotas Ultra raras Que son el perro de santa El caballo El león El perezoso Y la estrella Y legendarias Pues me faltan Una que otra Y las de diamante Y de oro ¿Sale? Entonces creo que Estamos demasiado bien Creo que estamos Muy, muy Pasable La verdad Dame un emu Dame a tu prima Y hacemos un buen trato Dice Lanza Que me das Que me das Por la estrella Lanza Me regalas Un cocodrilo Normal No tengo Cocodrilos Normales Y aparte El cocodrilo Es demasiado Valioso Igual que El rinoceronte ¿Sale? Es muy Valioso La verdad Que yo no Me lo esperaba Cambian mascotas Legendarias Por esas Pets Y Pues la verdad Que yo ni sabía Lanza ¿Qué dice? Lanza Me das Nueve perros Pero si no Tengo ni perros Creo que no Tengo perros Ok Perro A ver Vamos a ver No Tengo solo Cuatro perros Y el azul Que es de Yuli Según me lo había Dado Bien A ver Vamos a ver Es que me dicen Hazme caso Y luego me dicen Regálame mascotas No Pues Guau ¿No? Así Cualquiera le haría caso Creo que A ver Que dice Me das comida Ándale Eso si te doy Te doy Bastante comida De hecho Vamos a ver Y rechazas El trade Bueno Vamos a ver Comida Ahí ya está Lanza Que me das Por estrella Bueno te doy Un saludo Brother A ver Dice Lanza Que me das Por estrella No sé Que carajo Hola familia Dice Gracias Gracias Y no sé Por qué carajos Me agradecen Corre Dice Miren The Walking Dead Miren todos los zombies Auxilio Ayúdenme Ok No Este Que dice Mira 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 A ver Pero Díganme ¿Qué necesidad Tienen De rodearme Así? Hasta siento Que ahí están No sé Sacándome La cartera Lanza Le dieron Un pulgar Abajo Bueno No importa La verdad Pues son los Que más Me sobran Y Pues nada Yo sí Tengo Un secreto Bueno ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? Si nada más He hablado contigo Dos veces Dime ¿Qué ropa Usa? Bueno Yo ahorita No traigo camisa Por eso No tengo Por eso No tengo La webcam Activada No sé No me lo he Co ¿Qué carajo? Lanza Te cambio Un pingüino MFR Por otro Pet legendario NR Es que tengo Poción de volar Bien Pingüino No te voy a mentir Lo tengo Mega Neon Ya teniéndolo Mega Neon No creo Que sirva de mucho Tener Otro pet Ahí está El pingüino Mega Neon Por si no me creen Ahí está Yo Si No miento Dice Trading No sé qué Cuernos Lanza Damos Shiba Inu Me agregas Por favor Soy Youtuber Diles Suscríbanse Al canal De grabar Diles No hables así Soldado Tú eres un dios ¿Cómo vas a hablar? Habla bien fuerte Como cuando me dices tonto Así habla Ándale Te habla mamá Bien Te lo hagas caso Lanzas Y tienen secretos tuyos Bueno No tienen un carajo No tienen un carajo Que ustedes no sepan Dice Lanza Yo soy Elisa Como estoy desde mi celu Excelentemente bien Ya ya Ahí te voy a poner la pantalla Muchísimas gracias Por los regalos Que me habías dado La verdad Pues le puse de nombre Elisa A un reno que vuela Que yo tenía Para pues que no se me olvide Tu nombre Sale Dice ¿Quién quiere que los silencie Por cinco minutos? Bien Dice Por estos admins Que son Lanza Me haces admin Bueno A ti Alex Linetico Creo que si te podría hacer admin Porque eres un verdadero pro Eres un pro master Pero ahorita no tengo Para hacer admin Maldita sea Ahí May Trata de hacer admin A Alex Linetico Creo que no se puede Carajo Es legal para menores Así que Bueno Yo pues sí Obviamente Pero ahorita no quiero menores No quiero a nadie De hecho Ya tengo a Lady Ya con eso Es suficiente La verdad Que pues no quiero Que se hagan ilusiones Porque si hay mucho Mucha Personita Así Y la verdad Pues no me gusta Tampoco andar De 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 zorro ¿No? Como diríamos Acá en México ¿Sale? Entonces Games Me manda Ahí A ver Vamos a ver Vamos a ver Que está pasando Vamos a ver Que está diciendo El Games Ahí A ver Rosita Vale Y se bajó Vamos a revisar Que está pasando Lanzas Soy nueva En tu canal Vale Bienvenida Estás en A ver Dice Hay una persona Con el Kitsune Neón Volador Y montable Ya Ya lo veo Ya lo veo Pero yo lo quiero hacer Porque Pues nada Quiero que se vean ¿No? Cállese a la boca Un metro De distancia Dice A ver Dice Consigue Consigue los preadolescentes Y te lo cambio Por mi adulto El problema Es que si le ofrezco Algo Al rato Que me entreguen La pet Al rato Que me den Mi mascota Que mi amiga Todavía no me crece Bueno Todavía no me crece Todavía no lo voy a dar Al rato Que me la den El problema Es que voy a tener Más Ya se dieron cuenta De que no estoy ahí Mírenlos 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 Santo Dios Pero que necesidad Tienen de estarme Rodeando Es lo mismo Los voy a leer Así estén De aquí hasta ahí Donde está Dani Así estén A un centímetro De distancia mía O sea Es lo mismo Los voy a leer Si o si los voy a leer Pero no Mira Míralos 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 O sea Necesitan de estar aquí Y luego mira el Piero El Piero Guardia de seguridad De lanzas O sea Que tienes Piero Que tienes Payasónico Que te pasa Lanza tiene 18 años Es legal E ilegal Exactamente Pues si tengo 18 La verdad Vale Vamos a poner Sus estupideces Aquí Vamos a ver Vamos a ponerle Ahí Lanza Lanza Tiene novia A los 18 De hecho pues Claro que sí Desde Hace Casi Dos años Y medio Más Más lo que duramos De quedantes Y así Joshua Desde los 15 Años Está con la misma Dice Ay no Si parece que les digo Aquí a mis hermanos Vengan Pártese aquí atrás Necesito Dos tarados Que estén viendo Y dijeras tú Fueron los dos bebés No 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 Aquí está la otra Ridícula también Dice Michael Crack Lanza 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 Soy amigo De Ángel Soy amigo De Ángel Bueno ya nada más Con que lo digas Una vez te leo Ya volví Bueno tenemos ya 27 espectadores Excelentemente bien A ver Ah ok Pero por Ti y Fabricio Que están viendo el video No me van a apagar Así que no cuentan Okis Tienes 18 años Pensaba que tenías 17 Bueno hace unos meses Tenía 17 Lastimosamente Vamos a envejeciendo Eh bien Bienvenidos a mi canal Eh Cuál tu canal Si es mío Inano Ya al rato te creas un canal Y ahí Te consigues Tus suscriptores Que yo no te voy a ayudar Ya pues Es mi canal De mi hermano Una mierda Cuál bienvenidos Ni siquiera sabes Qué significa bienvenidos Guidi A ver Qué significa bienvenidos Ya Ya se cree Youtuber El enano También Hombre Ahí está Les enseñé Es el life hack Para llegar al campamento En corto Rapidísimo Más rápido que nada Y no manches Miren el Kitsune Cómo ha crecido Games Ven No te largues No manches Brody Va bien lento Llevamos ya una hora Bueno Lanza Lanza Hazme caso Bueno Hazme va con H Al principio La verdad pues No sé ni para qué lo digo Si yo pues escribo Aiga Bajó a 25 espectadores Bajó a 26 Ahí están 26 Todos denle Un like Por favor Este Ya que Den like Pues nada más Así sin más Den un like Ya que pues estaría con todo Tener más likes Dice Exacto A ver A ver A ver A ver A ver A ver Soy tu guardaespaldas Personal Lanza Qué pasó Con el otro Boss Con cerebro De no sé qué Bueno No sé quién es ese Ah bien Lanza Es reconocido Lanza Te amo Qué pedo ¿Quién es reconocido? Bien Según yo Lo que estamos Lo que íbamos a hacer Con la otra aplicación Hostia que se viene Un lagazo Que nombre Mad Me vas a instalar El Roblox A ver Tengo una idea Vamos a usar Aquí sí creo que podemos Usar la lápida Vamos a usar la lápida Dale Vamos a usar la lápida Jaimito No vayas a decir Brother No vayan a decir Los que están en el directo Si es que están todos Vamos a usar la lápida Nos Nos haremos invisibles Ahí está Ya nos hicimos invisibles Ahí nomás venimos con Rosita Vamos a ver Vamos a ver si vienen Lur Que si se dan cuenta Pero como No se dan cuenta No entiendo O sea Yo ahí no me vería Ni de chiste A ver Vamos a ver Si me están siguiendo A mí O nada más están siguiendo No Si me están siguiendo A mí LOL Qué miedo Brother ¿Por qué me siguen? No entiendo No entiendo por qué me siguen O sea Ya el segundo intento de trolearlos Y fue fracasado Fue más fracasado Que pues yo en la vida Pero bueno Olvídanlo O sea No, no, no Si es que ustedes están al pendiente De todo Yo digo que si muevo un músculo En el juego Ustedes ahí van Y me sostienen Que no me mueva Y me está dando un lag Que la verdad Espero que no me quite el directo Porque es demasiado lag Oye Eh Dice Me puedes silenciar Si, si Pueden silenciar Los administradores Los admin Hasta tepea los regalos Dibet Es que no quiero irme Porque sería algo malo Hola Lanza Vas a jugar Oliver Lock Bye Si es que Opines Ah El juego nuevo Que va a salir Si es que va a salir Un juego nuevo Que según iba a ser Como Adopt Me ¿Sabes? Lo que va a hacer Es básicamente Copiar Una Adopt Me Básicamente No estoy diciendo Que así Tiene que tener Todo exactamente Como la Adopt Me No Va a ser algo parecido Demasiado Parecido La verdad Y pues nada Dice la verdad Que ya está crecida Al máximo Bien Vamos a ver Vamos a ver Que me estaban Diciendo Acá arriba Lanza Díl Ángel ¿Por qué me borró De amigos? Bueno No sé Ni a quién Te revieres Pero bueno Tú sigue Te siguen Porque eres famoso Bueno Famoso De dónde Tengo 23 espectadores En mi directo Aunque 23 es un buen número La verdad Pero ahorita Damos 27 Y me sentía Como un verdadero amo Me sentía como un dios Lanza Soy la prima de la nube Me das nueve perros comunes Te daría Pero nada más Tengo dos o tres ¿Cuántos tenían? Ni me acuerdo Ahorita voy a revisar Lanza Y me salgo del directo Porque quiero jugar contigo Pero seguiré viendo el directo En mi compu Excelente Esa es la actitud Ya que necesito Mucha ayuda Para tener las horas De visualización Que me faltan Y que ya me paguen Al carajo ¿Por qué? Porque con estas lluvias Se puede fregar Mi computadora Y pues nada Pues me quedo sin compu Me quedo sin canal Y todos nos ponimos Chan chan Dice Tienes más de mil subs Por eso Bueno Tengo más de mil subs Pero nada más Mira cuántos ven mis videos Cuántos ven mis directos Cuántos dan like Entonces pues Se reduce bastante Lanza Dame un Shiba Inu Vamos a ponerte aquí Por tu nombre Extrañamente raro Que tienes Dice Terminé de tarea Voy a jugar ahora Sí Vale Excedentemente bien Eso es Es que eres responsable Lanza Me silenciaron en el directo Estoy enojado ¿Quién te silenció? Bueno Ahí no silencien a nadie A menos de que Está haciendo spam No silencien a nadie A menos de que haga spam O que diga algo Relacionado con Pues Pues sexualidad Básicamente Nada más Esos dos O sea Si dicen algo así Pues ahora sí Ya silencienlo Pero si no dice Nada Pues malo En sí Este No hay necesidad De silenciarlo Por ejemplo Si se están peleando Con ustedes Tampoco es como De que silenciado Porque soy admin Y no te puedes Pelear con un admin Ah no Ustedes ahí Den la cara Y pues Nada Bien Vamos a revisar Oye Lanza 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 Hazme caso Es que me dices Que te haga caso Y nada más Me están pidiendo cosas La verdad Dice Lanza Lanza Tú silenciaste Tú silenciate a May Tú silenciate a May No sé qué carajo Hola soy nuevo Lanza Un saludo Para este brother Vamos a ponerte En la pantalla Ahí está Ya te diste cuenta Que cuando haces Un directo De retos Dan más likes Sí ya me di cuenta Bastante Me di cuenta Desde el primer Directo De retos Que hice Dice Ahorita regreso Iré a hacer algo Oye Lanza Ya juego Si quieres Pues ya juega No No pasa nada Ya puedes jugar Lanza Ya no te puedo Saludar Ya Yo te puedo ayudar A crecer tus pets Para hacer neón Mi nombre es Roblox Bueno ahorita te agrego Si quieres Mándame sol Y yo te Yo te doy un Pues ya te agrego Sin más Hostia Que el boss Ya regresó ¿Qué cuernos? Lo habían silenciado Al imbécilo ¿O qué le había pasado? No estoy seguro No estoy seguro Porque Dice Bueno Dices una pendejada ahí Pero se me hace extraño Porque Pues dejó de De escribir De repente Entonces Pues Depende vos Pásame A tu abuela Y hacemos un buen Trade Dice Lanza Hazme caso Soy nueva Por favor Dame un Shiba Y dice Me manda Solo de amistad Mira jugar Bye Después vengo Que sadilla Este Lanza No puedo jugar Y ver el directo Oh Shit Eso si es sad Dice Lanza Me llamo en Roblox Cambio oficial Llamo a tu grupo de Roblox Me dan las 25 Roblox Para la blog Ahorita no tengo Roblox Para donar Y si quieren ahorita Les enseño Para que vean Que no es Es verdad Dice Lanza Ya que si tu vaca No Sabes que un paseo en tren Es más lento Que nada La verdad Ok Ya que estamos aquí Que pasó Que ha pasado Vámonos Ay Me está picando La espalda No sé Sentí como si algo Me hubiera picado Si fue una araña Creo que en lugar De convertirme En el hombre araña Voy a ir a ver Al tío Ben Allá en el cielo Bien Vamos a revisar acá Vamos a ver Que tanto Vamos a jugar A la familia Más que nada Bien No sé Por qué están volando Con kitsunes Aquí Son camarógrafos O qué cuernos Ahí está Lanza Lanza Donde estás Me fui a ver El directo Y te perdí Voy a estar en el centro Como siempre Voy a estar aquí En el centro No pasa nada Ahí está ya Estamos en el centro Y vamos a ver Qué tanto están diciendo Ya casi llegas A 1200 Suscriptores Sí pero pues A cuántas Visitas Estamos llegando Igual Está bien Crecer Pero pues Preferiría Que mis suscriptores Más suscriptores Vieran mis videos Lanza Regalas Robux Pero Pero no le da A los que le deben Es que Cómo te explico La verdad Que Como mis camisas No se venden tanto Yo tengo que recargar Robux A otra cuenta mía Para yo mismo Comprar mis camisas A mil Robux Y poderles dar Robux A todos Sale Pero ahorita No puedo comprar Tantos Robux ¿Por qué? Pues por lo del trabajo Que está un poquito limitado Y pues nada A ver Dice Lanza Tengo cuatro Cuatro de batería Y ando viendo Ando viendo En mi cel Con cargador Vale Vale Dile May a vos Que No sé Qué carajo Dile que si Está estúpido Del cerebro Pero bueno Dice Hagan spam En Adobe Los que estén Con lanza Para que llegue A 1200 Suscriptores Lanza Prometiste Que me darías Robux En el otro Directo Dijiste Que me darías Cinco Robux Y los Recibiré Con mucho Apoyo Bueno Nada más Hazme spam Y te voy a dar Cinco Robux Solo dejo Que me lleguen Lanza Hazme caso Y dame Robux Bueno Bueno Eso ya Exigir Y exigir Está un poco Más complicado De hacerte Caso Lanza Me tengo que ir Temprano Bueno Fuiste el primero En el directo Así que pues Se entiende No Ya casi Una hora y media Aquí A ver Lanza Ponme en la pantalla Dice Quiero ser un perro Con un mega neón Y tengo un neón Es que perros Nada más Tengo Pocos Oye Lanza Si me cambias Un pingüino dorado FR Por otro pez Legendario NR O no No ¿Por qué? Porque no tengo NR Y si tengo Es de más valor Que un pingüino dorado Por ejemplo Mono ninja Pues es exclusivo Ya que ya no se consigue Si fuera un unicornio Un Dragón Pues ahí sí Porque los puedes conseguir Siempre Pero bueno No puedo conseguir Un otro modo ninja Y menos neón ¿Sale? Dice A ver Que dejen de pedir Robux Regresé ¿Para cuándo Un directo De 12 horas? No Estás loco Si le acabo de decir A mi mamá Lo del de 24 horas Y no me he dejado Me pones en la pantalla Dice No exigen Robux Porque lanza No les da Me robó una tortuga Sin querer Lanzas directos De días Es que ya me voy a dormir Es que de día Imagínate Si ahorita de noche Se escucha ruido En mi casa Imagínate de día Es una locura La verdad Y se acaba de ir Piero De aquí del servidor Apenas nos estábamos Enfocando Pero bueno Bueno A ver Que pet Tengo fuera Que según estaba creciendo Una vaca Y de repente Me cambiaron Por un reno Y ya no sé Que mascota Tengo Ahí está Es esta Ah A ver Alejense Brothers Vamos a darle Comer Que hay aquí Limonada Bueno Está bien Ahí está Ya le estamos Dando limonada Vamos a ver Que podemos hacer Acá Vamos a ver Quienes están aquí Vale Valex Un saludillo Lanza He estado En tu directo Desde que Me unía La partida Bueno A ti también Te viene El otro Directo Pedorro Que estaba haciendo Está muy feo La verdad Pero bueno Eh OMG Bueno No sé Que pasó Ahí Valex No sé Que pasó Lanza Bueno Que pasó Vato de la bici No sé Que pasó Vamos a ver Que pasó No ven Bueno No No voy Juega Free Fire Si juego Free Fire A ver Vamos a ponerle Si Así Si juego Free Fire Pero ya no tanto Ya no tanto como antes Dice ¿Crees que Spino muera en la nueva peli? Bueno Si La verdad Si Bueno Ahí me habla Games ¿Cómo me llamo en Free Fire? Me llamo igual que aquí Casi Lanza Perdón Si no hablo No pasa nada Hola Vayan a suscribirse al canal De Games De hecho Este Al rato les voy a dejar El link En el comentario Fijado en este Directo Les voy a dejar El canal de Games Ya que Pues el brother Está apoyando un montonazo Así que Mínimamente Hay que ir a apoyarlo ¿Sale? Creo que le faltan 30 suscriptores Para Los 200 Es un canal Un poco más pequeño Que el mío Y bueno Este A ver Lanza Procinarlo Dice ahí Ané Juega Roblox Dice Lanza Megalos Una vaca Es que no tengo Me falta Es que estoy haciendo La vaca Meganeón Para mañana La quiero hacer De hecho Ahí está Para darte Tu vaca Lanza Necesito 20 rox Para Bloxburg Por favor Es que mi hermano El que te cambió La tortuga No me presta su cel Para jugar Bloxburg Y me Y mi sueño Es jugar Bloxburg Bueno al rato Te Al rato Te Te da Y eso Sale Bien No estoy muy cerca Porque me da lag Creo que tú eres Danielita ¿Verdad? Lanza Soy YouTube Igual que tú Juegas Juego Pero ya no tanto Cuando jugamos A retos Cuando me cumplan El pasado Que les faltan Likes Les faltan Como 100 likes Para el reto Pasado El directo Pasado Oye jefe ¿Cuánto duran Tus directos? Mis directos Así está Hasta que ya no haya gente Termino mis directos Lanza ¿Sabes que En Derraptor Tenía una hermana Sí ya Lo sabía Lo sabía Te lo dije En el otro directo Lanza Aquí hice yo ¿Qué? A ver ¿Qué pasó? Games A ver ¿Dónde está Derrader? Bueno Ahí se están matando En la cocina Que bien Justo al lado De las computadoras Justo al lado De la estúpida computadora Empiezan a discutir Claro que sí Ay No es cierto No puede ser posible Estoy grabando Nada más recuerdo Pero bueno Vamos a revisar A ver Mundo de rosa Mundo de rosa Necesito Darle de comer A la vaca Darle de comer Esto Ya está Uf Bien Bien Voy a buscar ¿Dónde estás Brother? ¿Dónde estás? Hostia que nada más Me metí yo Y hay un montón de gente Mundo de rosa Velociraptor Aquí estás Nada más tengo que ir A buscarte Crack Le damos a hacerte El trade Ah sí es cierto Es que tengo 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 esto Desactivado Sí es cierto Oye Cuando te dije Un coso Me ¿Qué? No te entendí Uf Santo Dios Oye Que bueno Aprovechando el directo Quien tenga vacas Crecidas Nada más Les pido que me digan Si las tradean Y qué quieren ¿Puedo dar books? ¿Puedo dar No sé Puestos de limonada O algo así Sale A ver Vamos a ver ¿Qué más a cambiar? Nube Ya lo tengo Neón Si es que estás viendo El directo A ver Caramelo Vamos a ver Dani Bois Un saludito Para Dani Bois Se llama Yo también Me llamo Daniel De hecho Lanza No sé Qué carajo Lanza Este post Dame Los que tengas Los quiero ser Meganeón Bueno Vamos a saber ¿Qué me das Por los perros ¿Por qué no juegas Fortnite Mejor Que Roblox O eres hacker? Bueno Fortnite No lo juego Porque pues en sí No me gusta Fortnite Este No sé No me gusta No me agrada A ver ¿Qué dice? Pero a ver ¿Por qué me están Mandando trade? No entiendo No sé Qué quieren A ver Igual Son las vacas Si yo las estoy rechazando ¿No? Bien Caramelo dice Que sí Son las vacas Brother Y yo las estaba Rechazando Bueno Ahí Vamos a ver Qué puede pedir No sé Vamos a darle Un puesto de limonada Por una vaca Puesto de limonada Ahí está Vamos a ver Si quiere eso Ahí Llegó mi hermano Otra vez A ver Aceptar Ya es el puesto de limonada Vamos Acéptalo Ah ya tienes Puesto de limonada Bueno pues No sé Qué darte A ver Ahí Llegó Bien Me imagino Que es el trade Por los perros ¿No? Ah ya 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 Y bueno Vamos a ver Cuánto me tarda En entrar a la casa Ya que Hostia Qué pedo Por los perros Me vas a dar eso A ver Nada más Escríbeme En el chat Si por los Cuatro perros Que tengo Ibas a dar Esa rana Montable Que yo no sé La verdad ¿Te ayudo a crecer ¿Te ayudo a crecer Alguna de tus pets? Bueno pues Sigo creciendo Vacas Whitsor Si quieres ayudarme Pues bueno Vente por acá Haz TP Y te paso Otra vaca Sin más Bien A ver Caramelo ¿Qué pasó? A ver Vamos acá No caramelo Ya tengo un montón De esas De lo de Ah A ver Aunque no te pude Dar mi uni Eres el mejor Bueno no 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 Imagínate Si tanto Batallé Para yo Aceptar Un reno De navidad Menos voy a aceptar Un uni Ni de chiste Aceptaría un uni ¿Por qué? Porque es quitarle Algo Pues a alguien Que pues se ganó Con esfuerzo Yo no se lo quitaría La verdad De hecho miren Lo que les iba a decir Ahorita que estoy viendo Los liberones Las vacas No tienen Pues si Las Las ubres No les pusieron ubres Entonces son vacos Dice Lanza Amigo 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 Lanza Bueno ¿Qué pasó? Vamos a ver Si Vamos a ver Que me vamos a ofrecer Por los perros Te puedo dar Tres Porque ¿Qué carajo? Te puedo dar Solo tres Porque luego Me voy a quedar Sin perros Bueno Vamos a darte los cuatro Vamos a ver Qué tanto Más Bueno Es junior Igual No pasa nada A ver Que Pex Que vas a dar No creo que aceptes Esas dos cosas Pues no sé No sé Si vais a aceptar Ese trade Pero bueno Está muy extraño Ya Ya te di Cuatro Bien Ahí está A ver Vamos a ver Vamos a ver Que le Games Dice Que le Ayude En Qué Games Me está diciendo Ayuda 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 Vamos a ver Games 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 Aquí estás Vamos a ver Lánzate Rato No sé Qué carajo Hostia Qué pedo Bien Enano No sé Qué acabas De hacer Ni dónde Te acabas De meter Pero bueno Yo me largo Me retiro De aquí Se metió Debajo Del piso El enano Este Del Games Bien Dice Alguien más Te ayudó A crecer Tus pets Si no Te estafó Ah ok A alguien más Le ayudó A crecer Pets Si no Estafa La verdad Un saludo Para Luna Itzel Ok Ya me dejas Nombrar Bueno Mike Tú ni juegas Adopt Minos Ni para Qué carajo Quieres Eso Bien Ahorita Vamos a ver A qué hora Vamos a terminar El directo Yo creo que lo vamos A terminar Ahorita A las 12 Entonces nos faltan Ahorita un montón O no sé Brother Porque también Tengo sueño ¿Quién me das Por mi pollo De goma? Lanza Mira cómo va El kitsune A ver Vamos a ver Dónde estás Game Acá estás Bien Va a la mitad Casi Chinguetecito Llevamos ya casi Dos horas Y el kitsune Va a la mitad Pero Lole Eso sí está Bien pasado De lanza A ver Dónde Dónde Cuernos Podemos Estar Tranquilones Uff Brother Hasta me dolió La garganta Dejo Voy a tomar Un poquito Más de soda Vamos a A ir A ver Los comentarios Del directo El futuro de lanza Es tener un millón De subs Y tener un hijo Lanza Chao Bueno Ya se está Empezando A ir Gente Eso Pues Es triste Pero a la vez Es entendible Es comprendible Ya que pues Es muy tarde Ya Dice Ya están diciendo Ahí a ver A qué años Voy a tener hijos Estos locos Sí Bueno Mi hermano Súper tierno Pero si lo hubieran Enojado Créanme Que dirían Qué pedo Quién 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 crió A ese niño Y bueno Lo crié yo No, no, no Ya lo vamos a hacer Neón A ver A ver El vato De la bici Vamos a ver Qué vas a darme Vas a darme Piberones Estoy seguro A ver Vamos a ver Qué tanto me vas a dar Que ya lo sabía Don Comedia 2.0 A ver Bien, a ver Ya, ya, ya Basta de esto Fer Vale Bien Alex Linetico Me dice Que si me crees Una vaca A ver Vamos a ver Vamos a ver Qué más Dani No, Dani Ya lo tengo Neón Inmontable Ahí me disculpa Ya lo tengo Así No, no Maldita sea Estúpidos Traits No me manden Traits Por favor Ahí está Comercio Vamos a mandarle Un comercio A ver Calma Alex Calma Alex Calma Alex Mascotas Ahí está Ya le mandamos El break Me faltan Varias Vacas Me faltan Vacas Para hacer La Mega Neón Si alguien Tiene Vacas Véndamelas Solo Díganme El precio O algo Es que no sé Si cambiarlas Porque pues Me exigen Bastantes Cosas La verdad Entonces No sé Bien Aquí voy a cuidar A mi mascota Uff Santo Dios Que ya empieza a ser sueño Un saludo Para Ar Arkan Banana Un saludo Para ella Un saludo Para Luna Excel Que me habla No sé Qué carajos De algo Que estás poniendo Lanza Pero si no hablo No pasa nada Dice Enrique Oye Oye Lanza Lanza Oye Lanza Sí O no Yo tengo Una vaca No tengo Pociones Entonces No No puedo Cambiártela Bien Bien Vamos a esperar A que Game Termine Termine El Kitsune Pues su mente Hace un sueño Que Hace un sueño Que de repente Siento que se me va a quedar Aquí dormido Pero bien Nos quedan 40 minutos De directo Yo digo Bien Ahí me están haciendo mucho spam Alex Gracias por el spam Siempre lo agradezco Pero Hijo Eso No sé Tengo mucho sueño Parece que soy el único En este server Con Kitsune Neon Hasta ahorita Sí Pero ahorita En unos Minutos Vamos a ver Si Si sigues con eso Ya que Pues está un poquito Bien complicado Esto de crecer Kitsunes Y eso que Games Es el que los está creciendo Bien A ver Vamos a esperar A que fuera Ya que Pues me están rodeando La gente No Quítate Quítate A ver No te muevas Las de comer Ahí está Santo Dios Bueno Vamos a leer esto Bien Estamos bajando Un poquito Dice Lanza Saluda a Luis Y a Kilos Un saludito Para Luis Y un saludo Para Kilos No sé Quienes sean Pero bueno Un saludito Para ellos dos Dice Buenas De nuevo Bueno Un saludo Para Karenzuela Quiero dormir Yo también quiero Dormir Perdón Ya ves Ya estoy hablando Pendejado y media Si es que ya se sueña Brother Ya hace Un sueño Fatal Santo Dios Bueno 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 Vamos a tratar De evitar El sueño Porque la mera Verdad Que sí Está horrible Oye Vamos a ver Vamos a leer comentarios Antes de que Me quede dormido La verdad Dice Lanza ¿Sabías que el aceite Suena igual que A C E I T E A Cierto Lanza Salúdame Un saludito Para Vale Será Vale Tubers Saludito Lanza Perdón Si no hablo No pasa nada Eh Dice Witsor Pro Bueno Me saludas Un saludito Para Witsor Lanza Te ayuda A crecer una vaca Necesito Vacas La verdad Ahorita No necesito Ayuda En crecerlas Necesito Más que nada Vacas Creo que se están Yendo A dormir O como es Yo digo que si Lanza Saluda A Alexa Nicole Bueno un saludito Alexa Nicole Espero que estén Viendo en directo Todos los que estoy Saludando La verdad Y pues nada Dice Que me dan Un rollo de mono Pues yo ya tengo Varios Bien Tengo que resistir Aquí Tengo que resistir No me tengo que ir A dormir Tengo que aguantar Uf Porque yo inicie El directo Y lo tengo que Terminar bien A ver Uf Bueno Tengo que aguantar Bien Tengo que aguantar Vivo Oh Santo Dios Estoy sufriendo Justo ahora Da rollos Creo que no te doy Eso si no ¿Por qué? Porque son juguetes Que ya no van a salir Y yo me los quedo Como recuerdo Y nada más Me pude quedar Con uno Lastimosamente Lastimosamente Solo me quedé Con uno Un saludito Para Sony Ahí El amigo De Jaimito Uf Estamos subiendo Espectadores Necesito Despertarme Vamos Venga ya Me despierto Tengo que agarrar Cachetadas Como justo ahora ¿Por qué? Porque no puedo dormir Necesito dormir No 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 debo dormir Porque no tengo Ortografía Yo no escribí Nada No he escrito Nada Creo Creo que no he escrito Nada No estoy seguro Lanza Saluda Otra vez Alexa Nicole Un saludito Alexa Nicole No sé Quien sea Espero que esté En el directo Y pues Nada Lanza Saluda Pri V Videos Un saludito A Pri V Videos Lanza Saluda Otra vez Alexa Nicole Bueno Ya tercera Vez Que saludo A la misma Alexa Nicole Un saludo Alexa Nicole Tercera Vez Dice Haremos Haremos Vale Vale No sé Qué carajo O cuándo Cuernos Dije eso Escribí eso Pero bueno Perdón Estuve más dormido Que despierto Ahorita No sé Qué estoy diciendo No sé Qué estoy haciendo Dice Dale mijo Tomatón Energizante Si es necesario Bien Tengo que estar Despiérate Brother Este Bien Ahí están Los novios Bueno No es cierto Ya sabrán A quién Le dije Lanza Tienes Rollos De mono Que traes Tengo Nada más Uno Y no Creo Traerlo ¿Por qué? Porque Solo es Uno Y ya no Puedo Voler A conseguir Es como Un recuerdo Básicamente Aunque Que no sirve Pero es Como Un recuerdo Soy Para Dapper Luis 42 Uff 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 Venga Me voy a acomodar De otra forma Para que Seguí más Incómodo Y no poder Dormir Porque De verdad Que está Está feo El sueño Más Porque hoy Me desperté Donde Por la Por la lluvia Empecé a hacer Un cortocircuito En mi casa Me desperté Desconectando La computadora Y los Climas Y todo Lanza ¿Tienes poción? No, no tengo Pociones No tengo Ni una poción Ay Dios Santo Bien Necesito Estar aquí Todavía No puedo Ir a dormir Un 24 horas Dice No Estás loco Que no No puedo Hacer un 24 horas Y menos Ahorita Que tengo Un montonazo De sueño No, no, no Se me sube Ay, no, no ¿Por qué le mandé Un comercio? Es dar el artículo Rechazar Dar el artículo De la mochila Solo le iba a dar Una manzana dorada Para que no estuviera Enfermo Ahí está Sí, sí Sí, estamos Muy pocos Ahorita Ahorita estuvimos Más de 33 Creo que éramos 33 Y en el servidor Éramos muchos más La verdad Éramos bastantes Solo que como Ya es muy tarde La verdad Ya es muy tarde Una y otra Pues el lag Se notaba bastante Creo que es por eso Dice Si subas Y se dijeron Los creadores De Adobe Que va a regresar La feria del mundo Pero no en este año Bueno Dijeron mil cosas Pero Pues la mitad La mitad Las cumplen Y la otra mitad No Entonces Pues ya ni sé Qué creer Sale Lanza Ya tengo sueño Yo igual Ya tengo un montón De sueño Brother Pero bastante Yo digo Vamos a dejar El directo Y vamos a hacer El pet Mañana Creo que vamos a dejar Para mañana El directo Y mañana Hacemos otro directo Pero desde temprano ¿No? Mañana Aquí aprendo A usar un poquito Mejor La aplicación Nueva Que voy a usar Para hacer directos Y streams Ya que según Es mejor Ya les vas a responder Lánzate Vendo mi vaca ¿Cuánto quieres Por ella? Nada más Dime Enrique Vera ¿Cuánto quieres Por ella? Y pues Yo te lo apago Sale Santo Madre de Dios Tengo que aguantar Tengo que aguantar Brother Mínimo para finalizar Bien el directo Para despedirnos Bien Y para estar Tranquilos todos Vamos a ver ¿Quién necesita dormir? Bueno Ahí está Pues nada Vamos a ver ¿Cuánto llevamos En directo? Nos faltan Siete minutos Para dos horas Hans Voy a dar like A todos tus videos Eso espero Y que vean Un poquito más De mis videos Que vean Todo el tiempo Que sea posible O sea Que dejen El video Que transcurra Que esté Todo normal Todo correcto Todo bien Que esté ¿Cómo les digo? Ya ni sé Qué carajo estoy Diciéndote Lo duro Nada más Dejen Pongan el video Y pues no No le adelanten No le pongan Pausa Déjenlo hasta que acabe Y me ayudan Bastante Para que ya Me puedan pagar En YouTube Es todo lo que me falta Me falta Que den todos Los vistas Que ustedes me den O sea Por ejemplo Cuando entras Un video Y ves un minuto Bueno Ese minuto Se va Sumando Se va sumando Y se van sumando Y ahorita Necesitaba juntar Cuatro mil horas ¿Sale? Solo me faltan Ochocientas horas Ya pasé Tres mil Doscientas horas Solo me faltan Ochocientas horas Y ya Puedo Monetizar Mi canal Ahorita no importa Que llegue Subido mil videos No me van a pagar Por ninguno Si no monetizo Entonces lo único Que quiero es monetizar Y pues Nada Les pido ayuda En eso Les pido que compartan Mi canal Vamos a poder llegar Un poquito más lejos Si yo llego lejos Ustedes también Por los premios Por los sorteos Por todos los concursos Que yo llego a hacer Y pues la verdad Espero que me apoyen En todo eso Este Vámonos A La escuela Creo que necesitamos Ir a la escuela Sí ¿Dónde está mi vaquita? Bien Vámonos a la escuela Allá Que hagan teletransportación Y sirve que ganamos Unos billullos Unos billeticos Fáciles Vámonos Tía Qué maldito lag Que hay Hay un lag fatal No sé ni siquiera Si voy a poder entrar A la escuela Bien No Vean Aparece la puerta cerrada ¿Verdad? ¿Cuándo carajo Aparece la puerta De la escuela cerrada? Ahí está Uf Bien No más spam Con un mensaje Basta Lánza los Lees Sí, sí, sí Yo los leo A ver De hecho Los voy a leer Desde donde me quede Lánzame a las 25 Robux Bien Tú ya tienes Robux Wixor ¿Qué me estás pidiendo? Sí Sigo Si no No sé qué carajo Lánzame suscribo Por favor Suscríbete Te lo agradecería Bastante Sofie Ya creció la vaca Pagan en YouTube Sí, sí Pagan Dice Lánzame suscribo Responde Pues es obvio Que voy a decir Que sí Te suscribas Dice Soy pobre Bueno Tienes un avatar De Robux Que me gusta La verdad Está muy chido Está muy cool No, ya me imagino Si aquí hago admin A Sofie Santo Dios Los va a terminar Baneando a todos Sofie es muy ¿Cómo les digo? Es muy buena Como admin La verdad Que es muy No tiene corazón De pollo O sea A ella le vale Con que incumples Una regla Te banea Al cuerno Es mi admin Este De disco Y la verdad Que nombre O sea Sofie es la La admin Más dura Que he conocido ¿Por qué? Porque pues Hace su trabajo Sin que Le ¿Cómo les digo? Sí, o sea Le No es como de que Ay pobrecito No, no, no Huevos Huevos Hace su trabajo Y punto Por eso les digo Es muy buena admin La verdad La recomiendo bastante Pero también es mucho trabajo Me imagino ¿No? Me haces admin Ya te hice admin En Mi grupo De Roblox Eso ya es Demasiado Yo diría O bueno Luego te hago admin Luego que saque Alguno de los admin Que tengo Con cualquiera Cosa Ya sé que me digan Que ya no pueden ser admin O algo así Pero nada Pues ahorita Games Ya se está esforzando Creciendo el pet Mañana creo que Vamos a hacer una miniatura Con su canal Y el mío Necesito que Que dice ahí No sé Cuál nos dice No No sé Qué carajo Dice No sé Cuál nos dice Pero bueno Que has dicho Billones de veces Pero que nadie Te pela A ver May Dile a Lanza Que me haga mod Porque me va a relajar Dice Ese título es Clickbait Un saludito A Monse Chan ¿Dónde está Monse Chan? Ahí está Bien Falta un minuto Ya llevamos las dos horas Me salí Mucho lag Sí Demasiado lag Bien Así empiezo A banear ¿Ven? O sea Sofi No hombre Sofi Es No hombre Sofi la hace de policía ¿Eh? Hostia Miren el Kitsune Llevamos dos horas Creciéndolo Desde que empezó el video Y santa madre de Dios O sea Va más lento Que nada El maldito Kitsune Vean Uf ¿Sabes qué? Yo digo que pues Ya Ya viene siendo La hora De Finalizar El directo Yo digo Que pues Ya fue Demasiada Buena Suerte Ya Estuvo Bien Estuvo Super Cool Me gustó Bastante Y espero Y espero que Mañana Podamos Hacer El Kitsune Neon Entre el canal Mío y The Games A ver ¿Qué pasó? Arkan Banana ¿Qué pasó? Vamos a ponerte en la pantalla Para que sepas de quién hablo Soy Rosita Excelente ¿Cómo estás? Un buen Saludito Gracias Gracias por ser tan amable Ayer que te conocí Es muy buena onda Una amiga buena Muy buena onda Sofi Banear No porque No saldrán los mensajes Solo dar tiempo Para comentar Eso sí May y Joshua Cuidan el chat Bueno eso Intentan Eso tratan de hacer Pero la verdad Que pues sí Hacen Pues sí En su trabajo Se puede decir Se puede decir eso Uf Bueno yo Me paso a retirar Ya aquí De lo que es El Roblox Ya nos vamos a salir Vamos a ir a mi perfil Nada más a comentarles Donde tengo los enlaces directos A mis redes sociales A mi Facebook Y a mi canal de YouTube Que maldito Roblox se me trabó Me imagino que es por el tanto lag que hay aquí Vamos a salirnos Ya nos hemos salido Y vamos a compartir La ventana de Roblox Solo para que vean Dice que no me vaya Pero es que tengo un sueño Se los juro que tengo bastantes sueños Y no si me quedo Pero el sueño ya me está haciendo hablar Puras pendejadas Bien Ahora Les digo El sueño ya me está haciendo hablar Puras estupideces El sueño ya me está empezando a afectar un poco Solo les voy a enseñar Pues como añadirse A mis redes sociales Si alguno de ustedes no lo conoce No sabe como Bueno Van aquí a mi perfil Le picas en seguir Nada más Para ayudarme Eso es todo lo que pido Le picas en seguir Brother Vas a darle Hacia abajo Dejen que cargue De seguro me están mandando mensajes Por eso va tan lento Así Así me pasa Cuando me mandan mensajes ¿Sale? Por eso casi nunca contesto No es que nos los quieran No es que No No es porque sea Pues mamón Como uno de ustedes Algunos de ustedes Dicen de que No es que se me subió la fama No se me subió la fama Es que no me Me da un lagazo Cada que me Mandan un mensaje Vean O sea Si caramelo me manda un mensaje Y me da lag ¿Sale? Entonces vienen aquí abajo Se meten a mi grupo Le dan en unirse Y en mi grupo De hecho vamos a meternos Nada más para que vean En mi grupo vienen Los mensajes Los mensajes Perdón Ya estoy alucinando un poquito Pero es por el sueño En mi grupo vienen Los enlaces directos A mis redes sociales Si me haces admin Los silencio todos Dice Al rato te hago admin No pasa nada Alex No pidas mod Aunque sea de joda Dice Dale Únanse a Discord Máximo Porque no quieres No sé qué cuernos Bien Miren Vamos a meternos ya Nada más les voy a mostrar Hostia Malditos ojos Me están matando ya Bien La más Entras a mi grupo Le picas en unirte Si quieres Es participar En sorteos En concursos Si no Pues no pasa Absolutamente nada Y aquí está Mis enlaces A mis redes sociales Mi grupo de Facebook Te va a llevar Directamente A mi grupo de Facebook Solo le vas a tener Que dar un click Y ya está Le picas en unirte A mi grupo Y ahí pues Hacemos algunos Trades O hacemos Alguna que otra Dinámica Cool Sale Y ya Pues mi canal Que ustedes ya lo conocen Por eso están ahí En el directo Y pues nada Espero que les haya gustado Todo el directo Que lo compartan Compartan mi canal Que crezcamos un poquito más Un poquito más Y ya ni sé Que cuernos estoy diciendo Ya no sé Que carajo Estoy diciendo Si ya Pongan muchas F Ya nos vamos a retirar Y nos vamos a ver Mañana Con el Kitsune Neon Ya Por fin Entre el canal Mio y The Games Lo vamos a traer Porque No Ahorita ya Vamos a morir Del sueño Entonces Un saludo A todos Los que se quedaron En el directo Gracias Por quedarse a verlo Y nos vamos A despedir Ya Mañana vamos a tratar De hacerlo más temprano Y Nos Vemos ¿Sale? Recuerden unirse a mi grupo Seguirme Y bueno Velociraptor Gamer Un saludo Y ahora sí Bye